La compañía Cienfoyera de Teatro Musical Infantil, Abra Cadabra, vuelve a ser noticia. Admitida recientemente como miembro de la representación cubana de la Asociación Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, ACITEJ, participará en la edición 18 de uno de los festivales de cine más prestigiosos de la isla. Abra Cadabra pertenece también a Red Corazón Feliz y por esas redes que nos invitan ahora también al Festival Internacional de Cine en Jibara, estamos súper contentos de estar en ese momento representando la provincia de Cienfuegos. Además estamos haciendo una gira por todos los municipios de Cienfuegos que los niños tanto quieren ver este espectáculo último que está estrenando Abra Cadabra, que es el Misterio de Fantasías. Es el más reciente de los estrenos de la compañía que en 19 años ha formado a centenares de niños y jóvenes en este género teatral. Estamos invitados a un festival, Festival Chavito Festín, que es en México. Es un festival de teatro de pequeño formato, primera vez que vamos a hacer ese formato así con ocho niños nada más. Con su adaptación del clásico de la literatura infantil Peter Pan, Hacia Nunca Jamás, Abra Cadabra se presentará por primera vez fuera de la isla del 14 al 29 de agosto en México. Ismar Ibarcia, Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias.